Día de celebración en casa de la princesa Magdalena de Suecia. Su hija pequeña ha cumplido este sábado 9 de marzo su primer añito de vida y lo ha celebrado junto a sus padres y sus hermanos en Miami, donde la familia se mudó a consecuencia de los negocios de Chris O'Neill desde el pasado verano. Como Magdalena de Suecia y Chris O'Neill con sus hijos Leonor, Nicolás y Adrienne en el campo. Desde allí la princesa ha colgado en sus redes sociales dos preciosas fotos para felicitar a Adrienne de Suecia por su primer añito de vida. En la primera de ellas aparece la pequeña en brazos de su madre junto al siguiente mensaje, feliz primer cumpleaños a la princesa Adrienne Josefinalis de Suecia, el tiempo vuela rapidísimo o ya tiene un año, decía junto a la instantánea en la que aparece la princesita con unos meses menos. Pero la foto tomada de su primer cumpleaños es una en la que Adrienne de Suecia aparece en el jardín de casa sentada jugando y muy sonriente. Hoy hace un año que llegaste al mundo. Desde el primer instante ha sido el bebé más dulce y sonriente. Feliz cumpleaños, te queremos Adrienne, ha escrito la princesa. La felicitación oficial a la princesa Adrienne misma fotografía ha compartido con Gausset en sus redes sociales para felicitar a la pequeña de los Bernadotonil. Hoy la princesa Adrienne celebra su primer año, han escrito junto a la instantánea, resaltando que la autora de ese retrato es su madre. Una pena que están tan lejos y no puedan celebrar el cumpleaños junto al resto de la familia real sueca. Gracias por ver el video.